En el Auditorio Mayor de la Escuela Normal Superior Cristo Rey tuvo lugar la mañana de este miércoles asambleas de docentes que analizaron la situación que afronta este gremio por la prestación del servicio de salud por parte de un tercero. Pues el motivo de esta reunión fue convocada por el Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander CES en razón a que la nueva entidad que nos viene prestando los servicios médicos asistenciales no está respondiendo ni con la calidad, ni con la dignidad, ni la oportunidad que debe hacerse y que está establecida en los términos de referencia. Por eso hoy el Magisterio de esta organización sindical CES en esta asamblea ha acordado que si no hay solución concreta el día 11 de julio nos vamos a una jornada de 24 horas y hacemos responsable al Ministerio de Educación, a la Fiduprovisora y a los prestadores de los servicios médicos asistenciales del Magisterio y por supuesto hacer un llamado a la Secretaría de Educación que como garante de los servicios médicos asistenciales de sus maestros se pronuncia ante estas instancias. La conclusión de esta asamblea fue la de decretar un paro de 24 horas una vez regresen del periodo de vacaciones que por estos días disfruta la comunidad educativa. La conclusión de esta reunión es que va a seguir la lucha en cuanto a que se mejoren las instalaciones, la atención médica de los docentes al parecer les quieren hacer desaparecido a las historias clínicas para negarles las atenciones, volver otra vez a un médico general para comenzar de cero resulta que hay una ley de la República del Archivo Nacional en la cual las historias clínicas no se pueden extraviar y las tienen que archivar durante 25 años. Entonces no tiene presentación que esté diciendo la clínica Reina Lucía eso cuando ellos saben que existe esta ley. En la conclusión nos vamos a tomar con el favor de Dios el 11 de julio un paro de 24 horas por el cese de inconformidad con la salud. Con jornadas como las que se anuncian para julio próximo el Magisterio busca tener una solución a sus reclamos en materia de prestación de su régimen especial de salud.